Los dos tipos de imágenes que más venden según los estudios científicos. En primer lugar, ya te he aconsejado lo suficiente que las imágenes que contienen figuras humanas venden más. Dentro de las que tienen figuras humanas, estos son los dos que venden. En primer lugar, las imágenes que muestran el antes y el después de haber utilizado tu producto o tu servicio. Y en segundo lugar, las imágenes que muestran a la persona disfrutando la experiencia, teniendo la satisfacción de tu producto o tu servicio. Pura psicología en ventas, listo para que le saques provecho.